¿Qué es la canción ranchera? La presentación en Venezuela de Beatriz Adriana, acompañada por el mariachi México de Pepe Villa. El aplauso para él. De las balas del rugido del cañón con aclaris que atacarán el himno de la libertad. Las mojaderas y los honguras dan su vida por su patria con valor. La delita y Jesucristo ya pelearon pero nunca morirán. Ni la delita morirán peleando al lado de su cual. Yo me muero donde quiera, de la raya a la primera yo me parto el corazón. Yo soy hembra de veras, si me echamos un lazo, me pongo a balazos. Si me echan un grito, me pongo a grito, allá la trinchera, allá donde quieran. Me muero de veras por mi pobre hierro. Y si acaso yo muero en campaña. Y mi cabalero lo voy a sepultar. A gritar por Dios, te ruego que con tus ojos me vayas a llorar. ¡Viva México, señores! ¡Porocuera! ¡Arriba Venezuela! Soy pura mexicana, nacida en esa tierra, en ese hermoso suelo, que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno lo manchilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¿Por qué no me ayudan a decir viva, si? ¿Me ayudan? ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! 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 ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! por ti daré yo. No hay un cielo sin estrellas, y no hay hombre que se raje, ni mujer que no sea bella. Las del centro son altivas, las del norte son sinceras, las urianas sensitivas, todas hembras muy de veras. ¡Ay, tierra mía, tan hermosa y sombra mía! ¡Ay, tierra linda, con el alma yo te canto esta canción! ¡Ay, tierra mía, tan hermosa y sombra mía! ¡Ay, tierra linda! ¡Ay, tierra mía, tan hermosa y sombra mía! ¡Ay, tierra linda, con el alma yo te canto esta canción! Muchas gracias por los aplausos. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que vengo para acá, para Venezuela. Me he encontrado con que todos ustedes son muy lindos. Les agradezco todo el cariño que nos han demostrado. Quiero agradecer al señor Raúl Velasco que me hizo el favor de traerme para acá. Al señor Amador también. Y a todos ustedes les dejo mi cariño que por primera vez aquí estoy temblando porque estoy muy emocionada. Pero con todo mi amor les voy a cantar esta canción que es tan linda. Que me hizo ganar un festival, el festival de la canción ranchera en mi país. Se llama El Cofrecito de Juan Sáizar. Una canción bellísima. Ahora pues... ¡Echo la gana! Pajarillo... 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 ¡Pajarillo... Pajarillo... ¡Pajarillo...! Cruzarás por muchos mares unos quietos y tranquilos y otros mares dotados por un curioso cantabal sentirás la ingenía, el cansancio y la agonía pero vuela pajarito y no te canses de volar si una noche te empezó a estar fatigado te encontrará y el amor que tú buscabas no lo puedes ver jamás vuelve pronto pajarillo y en el mar de los olvidos tira al fin el cofrecito y si se pierde quema yo pajarillo, pajarillo, pajarillo volador en un cofrecito de oro se va mi vida y se va mi amor pajarillo, pajarillo, pajarillo volador en un cofrecito de oro te estás llevando mi corazón ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.